Vamos despacito, ya está el primer semifinalista de la Copa América Centenario. ¿Será Estados Unidos y Argentina le gana a Venezuela? Ahí está nuestro rival, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar. El equipo del Tata Martino está contando las horas ya para el partido con la Vino Tinto. Así que, ¿cómo está trabajando el equipo ahora, Rama? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los vuelvo a saludar desde aquí del Foxborough. Y bueno, lo cierto es que el equipo está trabajando muy bien. En el día de ayer hubo una práctica a donde Martino pudo intensificar los trabajos precisamente en un espacio reducido con mayor intensidad de lo que venía haciendo. Así que pudimos ver diferentes equipos armados con diferentes pecheras. Se lo vio a Messi muy bien. La buena noticia que tiene también el seleccionador es que Biglia está en óptimas condiciones. Di María cada vez está de la mejor forma y ya cuenta con Gabriel Mercado. Pero cuando terminó la práctica hubo una especie de zona mixta allí dentro de lo que es el campus de Harvard donde estuvimos nosotros y tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los jugadores.